¡Oh! ¡Un reglito de agua! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ha permiso de competir a arme parado con gente que seguramente es mucho más brava de nosotros, con esta Gold Cup hemos tenido un poco de fortuna, pero creo que la otra cosa que ha pagado mucho ha sido la capacidad de mantener siempre uno standard bastante elevado y esto ha permiso también de llegar a terza en el circuito, que es el segundo año que llegamos a terza en el circuito, y quiere decir que ser regulares en hacer las performance, quizás no siempre de punta, hemos vinto solo una regata en todo el circuito, pero hemos hecho siempre buenos pensamientos y esto a la fin nos ha pagado. Siete stati solidos y constantes aquí en las acuas de Napoli, habéis scartado un undicesimo su siete regates, 30 equipajes en agua, oltretudo hay también otra particularidad en esta aventura, que es el de haber sposado este proyecto Quantum, que ha seguido por un par de años, es un desarrollo que ha provado avanti anche Andrea Casale. Diciamo che io e Stefano Laggi, que es el tercer uomo a bordo de la barca, en realidad ci lamentamos del contrario, porque nosotros hemos hecho tantísimo trabajo para desarrollar una conocencia de las vele, que luego Andrea continuamente trasferirá a todo el mundo Quantum, entonces nos disfruta en manera positiva para desarrollar técnicamente cosas sobre las cosas que él es realmente bravo y a la fin, pero, para evitar de regatarse con dei vantajes, cosa que, indubbiamente, l'anno scorso, al inicio de la stagión, avevamos un vantaggio de una migliore conoscencia de estas vele, y luego, justamente, de la velaio ha trasferido a toda la clase las mismas informaciones y esto ha hecho todo en condiciones de regatarse a la pari. Pero, indubbiamente, creo que la Quantum con Andrea abbia fatto un buen trabajo, un trabajo que ha permesso, anche en esta regata, a diversos equipajes que regatarono con estas vele, a realizar un buen resultado, y creo que esto sea fruto de un investimiento que ellos han volido hacer y que, al final, les ha premiados. Si dice que el apetito viene mangiando, ¿esto es un punto de arrivo o un punto de partencia que te da stimolo para apuntar también a otros objetivos? Por ahora, somos felicísimos de lo que hemos llegado y no me lo esperaba, no me lo esperaba ahora, quizás, andando avanti, habría esperado de hacer resultados de este tipo, por ahora, somos contentos. El juego es divertente, l'anno scorso ci siamo muy divertidos a Miami, mi piacerebbe volver a los Estados Unidos, ahí la flota es muy competitiva, no habíamos hecho de buenos resultados, pero si regataba siempre con de buenas condiciones, y entonces, digamos que el divertimiento es la cosa más importante, andar en estos lugares donde hay viento y donde se regate en buenas condiciones, es lo que pensamos de continuar a hacer.